Bueno, siguiendo con la última entrevista, nos encontramos con Martín Batistotti, navegante de Gerardo Chino Bogenesi. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, Martín, contanos cómo es el rol del navegante. El rol, siendo que es, a nuestro criterio, es un rol muy importante porque de vos depende la navegación y la conducción del piloto. Sí, mirá, yo hablamos mucho con el Chino en eso. Yo creo que la peor parte y la más divertida a su vez la lleva el piloto, que es el que se tiene que encargar de entrar a fondo en una curva y nosotros nos encomendamos a ellos a ver qué, esperemos que lo meta. A veces no lo mete y nos vamos para afuera, pero es una labor buena. Hay muy buena relación con el piloto. Se trata, basa todo en la confianza, porque él tiene que confiar 100% en lo que nosotros decimos y nosotros a su vez confiamos 100% en que él va a hacer las cosas bien. Y a veces agarrar un lomo que el auto vuela en quinta a fondo, puesto que cae de trompa y demás, que no es tan fácil tenerlo el auto. Eso también me merita la confianza. Es seguir manteniendo el que es a fondo y lo notaste a fondo. No frenarlo en una curva, a veces que se viene la curva adelante y es peligrosa y demás, sino no frenar a nivel... A nosotros somos un sistema en el cual yo le canto los frenajes y él sabe que tiene que acelerar hasta que yo le digo basta. Y esa confianza que yo tengo en él en decir, bueno, yo sé que él lo va a frenar el auto en una baldosa, también es bueno y hace a la confianza y al desempeño del auto. Martín, ¿hace cuánto tiempo que sos navegante del chino? Con el chino hace un año y medio... Este es el segundo campeonato que vamos a correr juntos. Lo pasa en el campeonato anterior, alquilamos un auto, después armamos un auto, pero sí, un año y medio, vamos, ya casi dos años. Contame cómo fue la carrera de los otros días en Concepción del Uruguay. Fue una carrera muy linda, muy divertida, distinta a la que estamos acostumbrados. Los pisos eran distintos, el trazado era distinto, pero estuvo muy buena, muy divertida. Tenías partes con mucha arena, partes con mucha piedra, partes con buen piso, partes donde estaba muy roto. Tenías lomo en el cual la autovolaba, tenías partes sinuosas. Estuvo muy, muy linda, muy entretenida, tanto para manejar como para cantar, cantar a lo de cantar la hoja. Estuvo muy linda, la verdad la disfrutamos mucho. Si bien tuvimos unos inconvenientes, como Pedro decía anteriormente, en el primer prime tuvimos un accidente, pero estuvo muy linda, la verdad la disfrutamos mucho. ¿Cuántos fueron los kilómetros de carrera? De carrera habrán sido cerca de 100 kilómetros, 98. Nosotros estamos acostumbrados, o sea, en la federal comúnmente se corre alrededor de 120 kilómetros, salvo los gran premio en el cual se corre 150 kilómetros, más o menos, de especial, sin contar el enlace. O sea, son 150 kilómetros, 120, cronometrados, en el cual es a fondo. Después a veces hay que sumarle todos los enlaces, que generalmente es la misma cantidad de kilómetros. Te hago la misma pregunta que le hice a Martín Badino. Si se confirma que la próxima fecha es acá en la ciudad de Luján, ¿qué sensación te va a cruzar por la cabeza? ¿Lo tomás como una presión o lo vas a disfrutar? No, no, la verdad que se disfruta muchísimo. Nosotros pensaba que nos vamos a veces los jueves a la noche, o los viernes, y hasta el domingo a la noche, a veces el lunes a la madrugada no volvemos, y no vemos a ningún familiar, a nadie. Correr acá y ver al costado del camino que está la mujer, el hijo, el padre, el hermano, el tío, quien sea, o los amigos mismos que siempre son un pilar, son los que defienden que nosotros vamos a hacer esto, es muy bueno eso. Así que va a estar muy lindo. Creo que la vamos a disfrutar muchísimo, y que vamos a andar bien. Yo creo que los dos autos, tanto el Chevrolet de Martín como el K nuestro, son autos que están para pelear la punta, están peleando la punta, de hecho tuvimos muy buenos resultados, así que se va a disfrutar muchísimo. ¿Salió en los segundos? En la carrera anterior salimos segundos, sí, pudimos tener unos buenos puntos para el campeonato, este año estamos pensando en ganar el campeonato, o sea, le estamos apuntando al campeonato, cosa que el año pasado, por empezar tarde, y unos problemas que tuvimos en la carrera no pudimos, así que vamos a andar. Esperemos andar bien, por lo menos arrancamos relativamente bien. Bueno, Martín, por último, agradecimientos. A toda la familia, y al chino también. Muchas gracias por confiar en mí. Bueno, Martín, y de ya muchas gracias. Bueno, gracias a todos.